Tenemos la gratísima compañía de la doctora Catarina González Pons, que es la directora del Instituto Nacional del Cáncer. Veo esa cintita rosada que nos está acompañando casi en todos los medios de comunicación, y en muchos sitios, muchos lugares, portales y todo, como para... ¿cuál sería el término? Como un llamado a la prevención. Sí, prevención, educar, orientar sobre el tema, sobre esa terrible enfermedad que la ciencia no ha podido definitivamente erradicar. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué va a pasar en esta ocasión. Bueno, como decían ustedes, estamos haciendo un llamado a la prevención, al manejo sistémico de la problemática del cáncer, no a que ocurra solamente en el mes del cáncer, no que sea solamente como campañas, como operativos, como contingencias, sino que realmente estamos haciendo un llamado a que se establezca un programa nacional de control de cáncer, que pueda realmente tener un impacto. ¿Cómo lograr eso? Sí, sobre la incidencia y la mortalidad. ¿Cómo lograr eso, doctora? Porque siempre uno tiene la impresión que la noticia del cáncer, lo primero es que te quiebra espiritualmente. Todo el mundo asume que es como contra una enfermedad, contra la que no se puede. Pero, ¿cómo hacer un plan de prevención? Sobre todo con los tipos de cáncer más identificados que se manejan. Sí, una de las cosas que tenemos que saber es que no hay nada que inventar, que tenemos ya pautas, que tenemos ya programas en todas partes del mundo y que la OPS y la OMS establecen cuáles son los lineamientos. Es importante saber que para establecer un programa de cáncer, cualquiera que sea, tenemos que saber qué pasa en los países. No tenemos estadísticas en República Dominicana. Luego, tenemos que asumir las estadísticas de países similares a los nuestros. Tenemos que asumir las estadísticas que nos dan órganos estadísticos como Globocan de la OPS. y suponer que lo que ocurre en la República Dominicana es lo que ocurre en esos países, que no necesariamente es la verdad. Pero, doctora, en el ámbito de la prevención, uno de los aspectos fundamentales es llegar al nivel de concientización de la población para que se sometan a diagnósticos o a la evaluación a través de exámenes, precisamente para poder determinar de manera temprana cualquier tipo de parecimiento. De hecho, el Instituto Nacional del Cáncer tiene todas las infraestructuras con los equipos, de hecho, de última tecnología para lograr diagnósticos precisos, porque también anteriormente hemos visto cómo en esas confusiones de diagnóstico lo que más que prevenir, lo que hacía empeorar las situaciones, ¿qué tanto se ha podido evidenciar en cuanto al aumento de personas con relación a este tema que se han sometido a diagnósticos temprano? Me voy a referir a estadísticas de otras instituciones y estadísticas nacionales. Nosotros todavía, además de que no somos un hospital para desarrollar prevención, somos un hospital de cuarto nivel, un hospital que tiene la vocación y que debe dedicarse a manejar los casos positivos de cáncer o enfermedades afines. Y a trabajar en el diagnóstico de aquellos casos donde hay una certeza o una duda razonable de que ese paciente tiene cáncer. O sea, nosotros en el hospital, en nuestras instalaciones no estamos sujetos o supuestos a desarrollar campañas de prevención. Nosotros sí, como entidad que debe regir, que debe ser rectora y reguladora de la práctica de la oncología nacional, debemos presentar, y es lo que estamos haciendo al Estado, a las diferentes instancias, propuestas, propuestas de prevención que deben estar basadas en estadísticas o en estadísticas de países similares, como decía antes, y propuestas que vayan dirigidas precisamente a los cánceres más frecuentes y a aquellos en los que se ha demostrado, por evidencia clínica, evidencia científica, que la prevención tiene un impacto. Porque hay otros que no se pueden prevenir. ¿Cuáles son los donde ustedes han centrado esa prevención para que nosotros estemos al tanto y podamos cuidarnos y entrar en el proceso que a veces es hasta difícil para una familia escuchar esa palabra? Sí, sabemos, por ejemplo, que el cáncer cervicuterino no debería existir, que es 100% prevenible, que es una enfermedad de transmisión sexual, que está producida por un virus, el virus del papiloma humano, y que con verdaderos programas de prevención, donde la mujer se haga el papanicolado, luego de tener una vida sexual activa, probablemente sea mucho mejor iniciar a los 35 años por el hecho de la evolución natural de la enfermedad, son programas que ya deberían existir, tanto de la detección de la lesión premaligna para ser manejada y que no se convierte en cáncer, como el inicio de la vacunación de las niñas y los niños ya incluidos para que no se produzca este cáncer. Por ejemplo, ese, el cáncer de mama. El cáncer de mama podemos hacer educación para que se trabajen los estilos de vida, para que la población asuma estilos de vida saludables y evite el sobrepeso, la vida sedentaria y una serie de factores que se saben que son de riesgo, porque sobre los factores hereditarios, por ejemplo, cuando existen, podemos también tomar medidas preventivas que son hasta radicales. Entonces, sí, ahí se puede prevenir en algunos casos, pero la mayoría del trabajo que hacemos en mama es detección precoz. Detección precoz para que se descubra el cáncer en etapas donde es curable. El 70% de los cánceres de mama en nuestro país se descubren o se diagnostican en etapas avanzadas. Y eso es muy grave, porque eso es lo que contribuye a esa gran carga de la enfermedad que hay en República Dominicana. No solamente es la incidencia, la prevalencia del cáncer. Es que además llegan en etapas tan avanzadas donde es un alto costo para el país manejarla. El sistema de salud se recarga enormemente con el costo de esas terapias. Pero además, la mayoría de esas mujeres van a sucumbir de la enfermedad. Entonces, el esfuerzo muchas veces es fallido. Es importante. Aparte de que es sumamente costoso. Aparte de que es sumamente costoso. Porque evidentemente es costoso para el sistema, pero también normalmente destruye la situación financiera familiar cuando se presenta un caso de este tipo. Por eso el llamado, el término catastrófico. Porque no solamente afecta en términos económicos, también hay una carga del gasto de bolsillo muy alta en ese tipo de cáncer, principalmente cuando tenemos una seguridad social que no es absoluta y no es universal. Entonces, obviamente, tenemos también lo que es el coste psicológico, el coste familiar. Cada día se ve más en los países en vías de desarrollo el cáncer de mama en mujeres jóvenes, las cuales son muchas veces el sostén de la familia y las cuales, como nosotros sabemos, son las que están manejando gran parte de la economía familiar. ¿Pudiera decirse que el sistema de seguridad social está diseñado para la implementación de políticas preventivas? Precisamente estamos trabajando en eso. Próximamente va a haber un lanzamiento de un programa de prevención de parte de Senasa, lo ha dicho su director general, el licenciado Chanel Rosa. Estamos trabajando en fundamentos bien seguros y adaptados a la República Dominicana para iniciar un programa de prevención que no va a tener como sede, no va a ser realizado en el Instituto Nacional del Cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer, como entidad rectora y mano ejecutora del sistema de salud, del sistema público de salud, contribuye con el diseño de esas políticas y de esos programas. Pero precisamente es a la seguridad social la que más golpea el diagnóstico tardío y la que más golpea el aumento vertiginoso epidémico que está tomando el cáncer en nuestros países. ¿Pero esa política incluiría la cobertura precisamente de la vacuna contra el papiloma humano? Porque el costo es bastante elevado, de hecho nosotros lo comentábamos en días pasados, y se supone que debemos incentivar a la población a someter a los niños y niñas, de hecho a partir de la edad de 12 años, a esa vacuna para luego evitar entonces la llegada de la enfermedad que se transmite por transmisión sexual. Bueno, ese programa va a ser presentado por el licenciado Chanel Rosa y su equipo. Se está trabajando en eso muy arduamente porque todo programa tiene que estar sustentado por los recursos. Y definitivamente Senasa se ha dado cuenta de que aunque no vea los resultados inmediatos, el impacto económico que va a tener la prevención a mediano plazo y largo plazo va a ser enorme. Y claro, esta discusión debería estar en el Consejo de Seguridad Social, no solo en Senasa, que solo cubre una parte del régimen contributivo y el régimen subsidiado. Totalmente, pero lo que yo conozco y doy fe es del trabajo arduo que se está haciendo en Senasa para cumplir con esa responsabilidad ante la ley de la seguridad social. A nivel de prevalencia e incidencia del cáncer, evidentemente uno no siempre está al día en las estadísticas, pero a nivel de percepción de la gente que uno conoce, uno tiene la impresión, primero, de que hay más casos y segundo, de que cada vez más gente joven, particularmente en sus 30, están siendo diagnosticados con la enfermedad. Es una impresión, una percepción muy válida. Realmente ha habido un aumento en la incidencia y hay una disminución en los grupos etarios que son afectados de cáncer. Sabemos que el cáncer es una enfermedad degenerativa que aumenta con la edad, pero obviamente se está viendo en países en vías de desarrollo principalmente una incidencia muy, muy elevada antes de las edades de riesgos. Es por eso que las discusiones, las discusiones que se establecen en ámbitos internacionales sobre cuándo empezar o no, la prevención del cáncer de mama, por ejemplo, a veces se salen y nos dejan excluidos de esas discusiones porque se refieren a países desarrollados. Nosotros tenemos evidencia institucionales, no nacionales, de que hay una incidencia, cerca de un 20% de todos los cánceres de mama se presentan antes de los 35 años. Y eso es muy llamativo. Sin embargo, no olvidamos la parte de los niños que también... A propósito de lo que Laura le plantea y relacionándolo con algo que usted decía sobre las estadísticas, el país está como yendo a la guerra con el fusil desarmado. Yo no sé si hay más gente joven que tenga cáncer o si es que hoy tenemos más conocimiento de que esas personas tienen el cáncer. Entonces, sería necesario una base estadística que nos permita desarrollar... Primero, tener el conocimiento de tendencias nuevas, por ejemplo. Pero yo te voy a hablar de proyecciones internacionales muy serias, de las entidades que manejan y que dirigen la política de cáncer a nivel internacional. Y es de que en los próximos 15 años va a haber un aumento de un 65% de los cánceres en los países en vías de desarrollo. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? No estamos preparados. ¿Se tiene la causa del por qué? Claro. Nosotros tenemos condiciones epidemiológicas y demográficas que están relacionadas directamente con ese aumento. Lo primero es que estamos en una etapa de transición epidemiológica y no quisiera extenderme demasiado porque la explicación concita confusión muchas veces. Pero lo voy a decir de la manera más simple. Somos un país en el cual, por factores que ustedes todos conocen, de la diáspora, de las relaciones con países extranjeros, hemos adquirido hábitos alimenticios y hábitos de vida de países industrializados, de países desarrollados. Sin embargo, no tenemos las herramientas para la detección temprana, ni para el diagnóstico adecuado, ni para el manejo adecuado y a tiempo. Y tampoco tenemos la posibilidad de tener en nuestro país esos tratamientos de última generación que vienen generalmente en ensayos clínicos. Quiere decir que nuestros pacientes adquieren, pero no reciben la respuesta diagnóstico-terapéutica adecuada en el momento preciso. Como un país civilizado y no trata como en salud, como un país subdesarrollado. Exactamente. Esa es la explicación exacta. Entonces, ese es el motivo, no solamente de nosotros, de que los países en vías de desarrollo estén ahora con la amenaza de que ya se sabe que el cáncer de mama por lo pronto es epidémico. Epidémico quiere decir que sobrepasa. Finalmente, quería preguntarle a propósito de un informe que publicó el Economist Intelligence hace poco con relación al índice de calidad de muerte colocaba a la República Dominicana conjuntamente con Guatemala como uno de los países donde menos calidad tenían aquellos pacientes en fase terminal. El cáncer es una enfermedad que coloca a los pacientes en esa situación. ¿Qué valoración le merecen esos resultados que colocan a la República Dominicana? En esa mala posición, diríamos. Humildemente, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y es precisamente una de las áreas en las que nosotros como institución y de manera personal hemos trabajado para desarrollar lo que son los cuidados paliativos. No solamente relacionados con el cáncer, los cuidados paliativos en general. Hemos estado desarrollando, diseñando cursos, especialidades, entrenamiento, capacitaciones para los médicos generales y los médicos familiares que atienden en las unidades o en los centros de atención primaria, como se llama ahora. Y precisamente porque no es posible que los pacientes terminales tengan que ir a centros de salud a atenderse. Tenemos que desarrollar lo que se llama atención domiciliaria. Y la atención domiciliaria debe hacerse en las comunidades, en los municipios, en donde viven los pacientes. Pero para eso tenemos que trabajar mucho en la educación de los profesionales que van a dar eso. Y además, tenemos que establecer un sistema de supervisión y monitoreo que nosotros pretendemos que nos permitan hacerlo desde la institución que yo manejo, que yo dirijo. ¿Y el soporte familiar para que sea así? Todo el cuidado paliativo incluye. El soporte de los cuidadores es tan importante como el de los pacientes. Pero también la provisión de los productos, de los calmantes, señores. Tenemos pacientes con dolor porque le tenemos miedo a la morfina. Y la morfina es lo más inocuo que hay como calmante. La morfina hace adicto a menos del 6% de los que lo usan con intención de quitarse el dolor. Pero claro, tenemos que tener supervisión y control. Eso lo sabemos. Pero estamos y tenemos un grupo de expertos en cuidados paliativos que pueden trabajar no solo a nivel de cáncer, sino a nivel de cualquier enfermedad que llegue a un estado terminal. Doctora, nuestro productor nos regaló un minutito más porque la conversación está interesante, aunque ya no tenemos más tiempo. Muy brevemente, básicamente este año, octubre, nos llega cuando en el Ministerio de Salud Pública se ha presentado durante este año muchos problemas e incluso la suspensión de nuevos pacientes para el programa de enfermedades de alto costo, lo cual evidentemente es una preocupación muy puntual en pacientes con cáncer que son la inmensa mayoría de esos pacientes, número uno. Y número dos, cuando uno habla de prevención en materia de cáncer, la información es muy contradictoria. Hay cosas muy claras, alimentación, deporte, pero por ejemplo, y mis suegros son muy del club de investigar de eso, hay dudas respecto cuál es el rol del azúcar en eso, cuál es el rol de los celulares, cuál es el rol de los cables del tendido eléctrico, cuál es el rol de la señal de Wi-Fi del Internet. Y muchas veces quienes se preocupan por ese tipo de cosas los catalogamos de radicales. Pero ¿por qué es tan contradictoria la evidencia de cuáles son los elementos que realmente afectan y producen una mayor prevalencia de cáncer? Bueno, me has hecho varias preguntas. Lo que pasa es que el productor no está tan generoso. Pero yo voy a dedicarme a la última, ¿no? La última es que hay mucha desinformación, que nada de las cosas que mencionaste tienen una validación y una evidencia científica, por lo cual no puedo ser portavoz de ninguna de ellas. Es que hay mucha desinformación porque es un tema muy sensible y la gente quiere respuestas. La gente quiere respuestas, pero no la tenemos. Entonces las personas se aprovechan de esa desinformación y tiran informaciones que no tienen ninguna validez científica. Tenemos una buena noticia. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con usted. Gracias. Tenemos ahora. Perfecto. Gracias por seguir con nosotros. Para nadie es un secreto que este tema del cáncer es sumamente importante. Por eso seguimos en el set con la doctora Catalina González de Pons, que es la directora del Instituto Nacional del Cáncer. Hablábamos, usted me decía fuera del aire que no fue que dejó de lado la parte infantil, pero yo le digo que aquellos que tenemos ya o aquellas que tenemos la responsabilidad de ser madre es una pregunta siempre que está ahí en la parte de los niños. Y que pocas cosas dan tanto terror como tú pensar en esa posibilidad. En otras palabras, sorprende que un niño tenga cáncer. Sí, claro. Es un poco lo que sabe. Es sumamente sensible y además de eso es devastador para una familia ver sufrir a un niño y mucho más verlo morir. Pero no lo traté ahorita porque realmente no tiene nada que ver con la prevención. Con excepción de un tipo de cáncer de los niños, que es el retinoblastoma, que es bastante frecuente en nuestro país, que es el que afecta la retina, los ojos, que se sabe muy bien que con un examen preescolar, a los dos años antes de empezar la escuela, un examen oftalmológico, podríamos detectar tumores completamente curables y que se sabe además que tiene una connotación hereditaria muy bien establecida, incluso de tipo mendeliano, que no ocurre en la mayoría de los casos de la herencia de cáncer, donde se puede predecir cuántos pueden haber en la familia, entonces también en las familias donde hay uno afectado se puede establecer un programa de prevención para los demás niños. O sea que en ese es el único que realmente podemos hacer prevención. Lo demás es detección temprana, enseñar a los pediatras a diagnosticarlo, a pensar en el cáncer y a no dilatar el diagnóstico. Doctora, en la política prevención, una persona y sobre todo los cáncer, el tipo de cáncer que usted ha mencionado, como el cáncer de mama, ¿cuál es el ritmo en que, por ejemplo, una mujer y a partir de tal vez de qué edad debe ir a hacerse un chequeo regular como una forma de prevenir? Bueno, repito un axioma que tenemos nosotros los oncólogos, que es de que para tener riesgo de cáncer solamente hay que ser mujer, tener dos senos e ir entrando en años. Es decir, que el riesgo existe y va paulatinamente aumentando. Por los años. Por los años. Pero no se puede hacer un dispendio de recursos en grupos etarios donde no hay un riesgo realmente bien establecido. Y por eso es que los debates han sido de décadas para establecer que finalmente es costo beneficioso, es, tiene costo beneficio empezar a hacerse. Pero hay una edad, digamos, referencial. A eso voy. Es costo beneficio comenzar la prevención a los 40 años. 40 años. A los 40 años. Una mujer. Toda mujer debe hacerse su primer perfil mamario, que implica, es una tríada, no solamente la mamografía. Ya la mamografía solo tiene poco valor. Te convierte con un estudio, es un estudio inconcluso. Mamografía, sonografía y el chequeo por un médico competente en el examen de los senos. Esas tres cosas son las que se han establecido como la norma para comenzar a los 40 años. Hay quienes dicen, hay países desarrollados donde se ha discutido si es mejor comenzar a los 50. Y a eso me refería al principio de la charla. Hay medidas que son de países desarrollados que no aplican definitivamente a nuestros ámbitos, a nuestro medio. Si nosotros estamos viendo que cada vez hay más casos de mujeres diagnosticadas antes de los 35 años, entonces no podemos aceptar como bueno y válido que comencemos a los 50. Ni siquiera a los 40. De hecho, le iba a decir, hay ciertas divergencias porque en el caso propio, yo como paciente, mi ginecóloga de hecho lo que me había siempre recomendado es que él iniciara el proceso de prevención a partir de los 35. Es que no hay ningún tipo de evidencia científica de que eso deba hacerse ya. Había antes la tendencia de decir, tú te haces una mamografía a los 35 y luego de base y luego empiezas a los 40. Pero eso ya es completamente desechado. ¿Por qué? Porque a los 35 años las mamas son mamas densas. La mamografía no ayuda. La mamografía no sirve prácticamente en esas mamas. Recomiendan más sonografías. Exactamente, porque la mamografía no es... La pregunta siguiente también, donde entiendo que no siempre se está de acuerdo, es con qué periodicidad el paciente en esa etapa de prevención debe realizarse tanto las mamografías como son mamografías. Pero quisiera completar la pregunta anterior para que no quede en el aire y no surja ninguna confusión. No estoy hablando de tu caso particular, porque una de las cosas que tiene que hacer el médico es individualizar. Y la individualización de tu caso debe ser por lo cual han decidido que te lo hagas a esa edad. Pero no podemos lanzar hacia el público la idea de que tenemos que comenzar a los 35 años, porque eso no tiene costo-beneficio. Y es un dispendio de recursos. Sin embargo, las mujeres cuando vemos las informaciones, salimos solas a hacernos ciertos estudios, porque ya uno entra en pánico. Yo lo digo por mí. Y eso es lo que no quiero. Sí, por casualidad. Si un caso cerca, amigo familiar. Ahí va todo el mundo a chequearse por todas las páginas. Lo he de la periodicidad. Pero está muy bien eso. La periodicidad es cada año. Cada año. La periodicidad es cada año, siempre y cuando no sea una necesidad individual de determinado paciente. Usted habló ahorita de prevención radical. Y evidentemente nos estábamos refiriendo, y lo hicimos fuera de cámara, al fenómeno Angiolina Yuli. Que puso, digamos, sobre las primeras planas del mundo, extraerse definitivamente los senos por antecedentes familiares. Entonces, ¿es correcto eso? Ya incluso le llamamos el síndrome Yuli. Sí, el síndrome Yuli. Sí, tiene su aplicación. Realmente decía que el cáncer de mama hereditario es un síndrome. Se llama síndrome de cáncer de mama hereditario y cáncer de ovario. Es un síndrome que apenas se ve en el 13 a 15 por ciento de todos los casos de cáncer. Pero es importante ese 13 o 15 por ciento porque afecta varios miembros de una misma familia, incluso hombres. Se caracteriza por más de tres miembros de una familia afectados de cáncer de mama, la inclusión de un hombre dentro de ese grupo y que exista cáncer de mama bilateral. Eso debe llamar la atención y que los cánceres se presenten antes de los 35 años. Pero en el caso del hombre, ¿cáncer de mama también? También, sí. Menos del 1 por ciento de todos los cánceres de mama afectan a los hombres, pero hay que tomar en cuenta de que sí puede haber cáncer de mama en el hombre. ¿Debe prevenir el hombre? Y generalmente, generalmente muy agresivo porque al haber poco tejido penetra directamente los músculos muy tempranamente. ¿Debe también entonces entrar en un proceso de prevención como nosotras las mujeres? No, porque el 1 por ciento no justifica esfuerzos de prevención. Pero en el caso del hombre va más dirigido hacia la prótula. Sí, y a eso quisiera referirme cuando termine de decirte lo de Angelina Jolie. En ese caso, cuando hay evidencia genética, porque se han hecho las pruebas que se llaman B-S1, B-S2, o porque hay unas pruebas genéticas que se hacen en sangre donde te dicen incluso el porcentaje. Y te dicen si son los dos genes los que están mutados, cuál es la posibilidad, el nivel de riesgo. Exacto. Pero también se sabe que hay casos familiares donde se ve la presentación en múltiples miembros de la familia y que no es tan positivo esos genes que, como quiera, se sabe que son genes de diferente penetrancia, como le llamamos nosotros, o que no se han identificado sencillamente. Y hay que también tomar las medidas. ¿Y qué se hace? Se hace la cirugía radical, la mastectomía bilateral. La mastectomía bilateral y cuando se completa la paridad, a partir de los 40 años, aunque no haya paridad, debe hacerse la oforectomía, que es la extirpación de ambos ovarios. Es muy serio porque generalmente estamos pendientes de los senos, pero el cáncer de ovario es mucho más letal. Es mucho más letal y más silente. Cuando se descubre, se descubre tardíamente. Entonces es muy importante que también se trabaje sobre eso. Y eso es lo que hizo Angelina Jolie. Primero se hizo las mamas y luego de un tiempo se hizo cuando cumplió la edad. Pero lo que pasa también es que con el caso de los ovarios, su extracción no es tan inocua como la de las mamas. Entonces, como lleva sustituciones hormonales importantes, hay mucho más resistencia. Mira, yo te diría que la de las mamas no es inocua porque estén como estén. La mujer, esa es parte de la femineidad de la mujer. Eso es tan importante. Pero claro, en términos de síntomas, sí, tú vas a adelantar a los 40 años los síntomas de la menopausia que podían presentarse a partir de los 40 años ya. Tú eres una premenopausica. Aunque no nos gusta que nos lo digas. Y es interesante que toque el tema del efecto psicológico de la mastectomía porque en nuestro país nadie cubre una reconstrucción de mama. Ningún seguro, ningún programa. No tenemos ni siquiera, por lo menos que yo conozca, fundaciones que puedan cubrir eso. Y es un tema importante para muchísimas mujeres. Tan importante que nosotros insistimos los oncólogos y principalmente las oncólogas en que se tiene que decir a las pacientes que cuando los tumores son iniciales muchas veces se puede hacer la cuadrantectomía, la cirugía conservadora, la tumorectomía y tratarla sin hacer la mastectomía. Tenemos que insistir en eso porque los resultados en términos de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global son exactamente iguales porque el cáncer de mama es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad que afecta el cuerpo entero desde que se diagnostica. No es local. Entonces no resolvemos con amputación, con la mutilación de la mujer, no resolvemos el problema de la sobrevida. Pero realmente necesita un gran apoyo, necesita una intervención preoperatoria de los psicólogos. No se puede, no se puede trabajar así. Son señas físicas que quedan en el alma. Y entonces realmente importantes. En el caso de los hombres, para que no digan que usted nada más está dirigiendo. Sí, porque equidad de género, equidad de género, la equidad de género aquí como que se... Yo estoy en desequilibrio aquí, ¿verdad? No, 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 pero es una representación honrosa. Con relación al cáncer. Pero cuéntanos cómo manejar el tema masculino. Bueno, es muy importante porque los hombres quieren que hagamos algo por ellos. Pero realmente lo vamos a hacer en aquellos cánceres que son comunes. Cáncer de pulmón, eliminar el hábito de fumar, por favor. El hábito de fumar responsable del 30% de todas las muertes por cáncer. Y sin incluir las muertes por problemas cardiovasculares, ¿verdad? El cáncer de colon que afecta a los dos sexos, no estamos dejando fuera a los hombres. Entonces, el cáncer de colon, la colonoscopía comenzará a los 50 años. Y luego si no hay nada, si no hay pólipos, puede ser a los 10 años. Tiene una biología, una historia natural, una evolución natural que permite que sea a los 10 años. Ahora, cáncer de próstata, no hay evidencia de que el tamizaje, que no es más que la evaluación de poblaciones sanas, lo que se llama cribado, tamizaje, screening, si queremos utilizar el término anglosajón que tanto se dice, pero a veces no se dice en su justo contexto, no es válido. No tiene costo-beneficio porque vas a someter a la tríada del PCA, el tacto rectal y la sonografía transrectal, a un montón de hombres sanos y vas a diagnosticar probablemente tumores. En etapas muy tempranas, con lo que se llama un glison, que es una gradación de la agresividad del tumor bajo, y vas a someter a tratamiento una gran cantidad de hombres que no necesitaban tratamiento. Entonces, es una enfermedad degenerativa que a los 80 años la gran mayoría de los hombres lo tiene positivo y que no necesita tratamiento. Entonces, no es válido. La respuesta que nos dio ahora uno de los que nos visitó, de los expertos del Moffitt Cancer Center, que tenemos una alianza con ellos, y que es un señor que se dedica a eso, ha recibido los premios mundiales más importantes en manejo de cánceres en la edad de adulto mayor, dice, yo no me he hecho, tengo 74 años, nunca me he hecho un PCA. Nunca, porque no es necesario. Eso es algo que es difícil porque los hombres quieren hacer algo, se les ha dado mucha desinformación, por así decir. Aunque le tienen su nivel de temor al examen. No, 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 total. Pero lo que pasa es que vamos a encontrar, después de los 60 años vamos a encontrar cosas, pero esas cosas muchas veces no necesitan tratamiento. Y ahí viene una serie de conflictos. Me surge una inquietud que pudiera ser casi una ironía. Usted ha hablado de que nos falta la base estadística como para poder dar un seguimiento histórico. Y no dejo de preguntarme, si nos faltan las estadísticas, qué tan preparados estamos para diagnosticar desde el punto de vista de los equipos, del personal, del país. Qué dicotómico. Tenemos, tenemos los equipos. De todo bueno, pero no tenemos estadística. Tenemos unas instalaciones que son las mejores de América Latina en el INCART. Las mejores. No hay otro centro monográfico dedicado a cáncer como él en América Latina. Y tenemos una amenaza enorme en términos de cuál va a ser el costo del mantenimiento preventivo y correctivo de todos esos equipos que tenemos. Si nosotros no nos incluyen con una partida presupuestaria adecuada al centro. Pero sin embargo, sin embargo, nos falta ese engranaje de educación y prevención que a la larga es lo que va a mejorar la incidencia y la curabilidad del cáncer. Pero no, no está nunca más oscuro como cuando va a amanecer. Y cobertura de seguridad social. Escúchame que le haga otra inquietud. Porque por eso que usted dice, se me ocurre pensar que el país estaría en condiciones de desarrollar aquella vieja idea del turismo de salud. Que recientemente se han firmado unos acuerdos. Excelente iniciativa. Excelente iniciativa porque va a aumentar mucho la calidad de los servicios. Tenemos que mejorar la calidad de los servicios. Y uno de los asuntos puntuales que puede llevarnos es el traer personas que sí han tenido la oportunidad de ver servicios. Con satisfacción del usuario y con la seguridad del usuario. Doctora, ¿están satisfechos ustedes con las últimas campañas que artistas, deportistas y personalidades importantes han comenzado y mantienen contra el cáncer? Claro que sí. Todo lo que sea hablar de cáncer es llamar la atención. Todo lo que sea llamar la atención trae la investigación. La gente averigua, se entera y es lo que queremos. Eso es lo que se llama prevención primaria. Educación. Educación en masa. Y es una de las cosas que queremos hacer. Otra es la prevención. Prevención, detección precoz, prevención secundaria y manejo de la lesión premalina antes de que ocurra. Y entonces luego la tercero es detección cuando ya el cáncer está establecido para el manejo adecuado en etapas tempranas con idea de curar el cáncer. Porque el cáncer se cura si se descubre a tiempo. Por último, doctora, y muy brevemente, fuera de los especialistas en oncología, la formación de los médicos dominicanos está suficientemente fuerte para identificar casos de cánceres en su práctica cotidiana en otras especialidades? Sí, bueno, tú sabes que ha habido un déficit paulatino que se ha visto en la educación, no solamente en la educación a nivel primario, secundario, sino también universitario. Somos los mismos los que estamos en todos los lados. Y entonces, obviamente, hay déficit. Hay déficit y nosotros, los especialistas en el área, tenemos el compromiso. Y lo queremos hacer, de contribuir a la educación de esas personas que van a estar a cargo, de la base, de la base de atención que van a ser los centros de atención primaria y los centros de diagnóstico regionales, donde nosotros tenemos que incidir, incidir educando a ese personal. Porque la verdad es que hay déficit recientemente, apenas una década que se ha incluido en los pensum universitario algo de oncología y nada de prevención. Nada de prevención, se habla de oncología y a mí me encanta ver cómo se aprenden los nombres de los citostáticos y se aprenden los nombres de tantas cosas que le competen al oncólogo propiamente, pero no sabemos prevención. Doctora, usted nos ha dado más de lo que nosotros estábamos esperando. Así es, claro que sí. Y la han estado escuchando en muchas partes del mundo, entre ellos Carolina del Norte. Así es, saludamos en esa partecita. Y un amigo televidente que está en contacto con nosotros. Que está en contacto con nosotros y que cumple año en el día de hoy. Así que un abrazo de parte de todo el equipo de Matinara, Periandro Delgado, que está en Carolina del Norte, como dice don Percio, nuestros más sinceros deseos de salud y de muchas bendiciones. Felicidades. Bien, señores, ya sí tenemos que concluir, ¿verdad? Llegamos, así es. Doctora, gracias por estar aquí a nosotros. Gracias a ustedes. A la doctora Catalina González Pons, directora del Instituto Nacional del Cáncer. Despedimos también la entrega del día de hoy. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias. Muy linda. Gracias. 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 Gracias.